Con un disfraje en la cara, dos colores despintados... Coplas, agrupaciones, disfraces, conciertos, cultura, diversión... ...hay muchos carnavales y hay muchos Cádiz... ...pero en Cádiz el carnaval no es un botellón... ...es copla y agrupaciones... ...ven, descubre el carnaval de los gaditanos. Y cuando por las esquinas aparezco un pasacallé... ...grita para que se callen, hasta el dios de los plumelos... ...el carnaval de Cádiz con letra y música es más carnaval... ...descubre y disfruta lo auténtico... ...Ayuntamiento de Cádiz, Delegación de Turismo.